¿Será bueno seguir con el régimen de decepción? Yo, es que el tema es que no es necesariamente esa parte como régimen de decepción. O sea, que debe de haber una política pública de combate firme a la delincuencia, eso creo que es lo más importante. Aquí también pasamos dos años y medio con un pacto con las maras del gobierno. Y eso está aprobado, hay expedientes, hay fiscales que puedan dar fe de que estaba documentado completamente eso, donde los delincuentes, estos que ahora están persiguiendo, pues estaban gozando a sus anchas de privilegios en las cárceles. Salían a la hora que querían, bueno, hasta los fueron a dejar a Guatemala, unos por Uber, creo yo, Uber gubernamental. Pero lamentablemente, cuando se les rompe ese pacto, es cuando empieza este combate, y empieza este combate con una dureza tal que viola derechos humanos de personas inocentes, que es lo que yo vuelvo a insistir, es que la dureza del combate a la delincuencia tuvo que haber sido desde el primer día. Tuvo que haber habido un pacto con las maras y hubieran empezado a hacer ese combate frontal a la delincuencia desde el primer día y todos lo hubiéramos repaldado. Mi punto con todo esto sigue siendo eso. Nadie está en contra de que a los delincuentes los traten con esa dureza que los están tratando, pero al que la debe. Pero es que aquí hay miles de gente que no la deben. Entonces, vuelvo a insistir, el Estado no puede actuar como delincuente y creo que hay formas de actuar correctamente, pero como aquí el gobierno lamentablemente ve un rédito electoral en la popularidad de las encuestas, entonces van a seguir. O sea, este régimen de excepción no se va a acabar y lo van a seguir prorrogando hasta el día de las elecciones. ¿Por qué dar rédito? O sea, si uno se va antes de la aplicación del régimen de excepción, en marzo de este año, y vemos las encuestas que había, pues no estaba tan bien como está ahora el gobierno. Entonces, al final de cuentas, se fijan que tiene un rédito electoral en las encuestas y lo van a seguir haciendo. Pero yo sigo creyendo de que la sensación de seguridad que tenemos porque existe, o sea, hay una mejora en la sensación y en la percepción de seguridad, es temporal. Creo que no es una solución firme y permanente. Y el problema es que esto le puede terminar explotando en la cara de aquí a un par de años. ¿Por qué? Porque siguen sin aplicar políticas públicas reales a solucionar el problema que causa esa delincuencia. O sea, porque la mano dura está probada por diferentes gobiernos durante los últimos 30 años, que per se la mano dura sola no resuelve el problema. Lógicamente sí está funcionando. Yo difiero con Carlos cuando menciona que van a volver a salir rápido. Tu pregunta con respecto a eso específicamente. Por el contrario, hemos visto varios pandilleros que ya estaban detenidos, han cumplido su condena y no son puestos en libertad por tener tatuajes alusivos a pandillas. Se les va a procesar por ese delito, que la pena es bastante alta. Es decir, se ha logrado extender esa parte penal que antes no existía. Yo creo que es importante recalcar esto porque el régimen de excepción no se trata solamente de atrapar a diestra y siniestra, de ir a intervenir, a botar puertas porque se le ocurrió a la policía ir a esa casa. Recordemos que hay algo muy invisible que lógicamente no se va a decir, no se va a comunicar en medios televisivos, etcétera, que es la inteligencia policial. Básicamente hay una investigación de por medio que lleva a veces muchos meses cuando de repente se articulan una estructura y vemos que el cabecilla vivía en una residencial muy suntuosa de San Salvador. Y de repente todos se quedan pasmosos de decir, ¿y qué? Era mi vecino. Pero hay una investigación de por medio, escucha telefónica de por medio, un trabajo bastante arduo de la policía, hay que decirlo, para llegar después a la captura de esta persona. No se trata de hacer balazar. Cuando yo me refería a perfiles geográficos del crimen, se basa criminológicamente en eso también, en zonas que ya están focalizadas para una intervención. ¿Me explico? Y yo creo que ha sido muy acertado el gobierno en haber hecho esa reforma al Código Penal para lograr darle robustez al régimen de excepción que viene a ser el acelerador, yo lo he dominado de esa forma, del Plan Control Territorial. Porque el Plan Control Territorial, las diferentes fases, ya venía de forma operativa, haciendo detenciones, controlando a las pandillas. Sin embargo, vimos que no era suficiente cuando se dio la elevación de asesinatos allá por marzo. Ahí fue donde básicamente marcó un antes y un después para la seguridad pública de El Salvador. El hecho de que la extorsión haya disminuido, porque ha disminuido, no quiere decir que se ha terminado. Ah, lo lógico. Y puede volver otra vez. Y correcto. Entonces, en la medida que estas personas, porque si algo tienen los delincuentes, no solo en El Salvador, sino que en el mundo entero, es que se van adaptando a las normas que le ponen para controlarlo, van buscando cómo evadirlas. Sí, hay una mutabilidad a través del tiempo. Pero el problema es ese. O sea, que si a mí alguien me amenaza que va a matar a mi familia o a mis hijos si no le doy 500 dólares y viene la autoridad y me dice, mire, pero si usted le da esos 500 dólares, va a ir a la cárcel. O sea, ese dilema, arrinconar a un ciudadano a eso, creo, no sé, hay que buscar otra forma. O sea, yo entiendo el objetivo de la propuesta, pero creo que está muy abierto. ¿Qué forma podría ser? No sé, está muy abierto. Podría darse, tal vez el caso, pienso yo, de aquí a darle un poco más de tiempo, ya haciendo un estudio más enfocado a la criminología, en el cual ya se ha extraído a la mayor cantidad de pandilleros, que ya se tenga una data de las autoridades, es decir, ya se va a diminuir muchísimo y que ya se tenga bien cimentado un arquetipo de seguridad ciudadana, que si esto vuelve a suceder, pasaría eso. Me explico, ¿no? Tal vez en una coyuntura tan de transición. Y una reacción de la autoridad a darle respuesta a ese ciudadano, que si denuncia, que de verdad le solucionen, que de verdad le den protección, porque en la medida que el ciudadano vea, ve que la policía lo cuida y que lo respalda, pues el ciudadano se va a sentir fortalecido y no le va a pagar y lo va a denunciar. Sí, porque podemos ver que según las encuestas que la Fuerza Armada y la Policía están bien evaluadas. Eso significa, asumimos de que la población tiene confianza en las autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!